de la Asamblea Nacional Constituyente Las dificultades que los venezolanos están teniendo para surtir un tanque de gasolina y hay varias versiones con respecto al origen que quería primero consultarle y comenzar por este punto por una parte y por algunos especialistas se señalan que tienen que ver con dificultades operativas que PDVSA tiene el día de hoy por temas vinculados a la operatividad de las refinadoras, 5 refinadoras existen en el país que no producen hoy ni 150 mil barriles que son necesarios según algunos especialistas para surtir la demanda nacional hoy están operando a cerca del 10% 2 de esas 5 según algunos especialistas y esto ha dificultado precisamente el tema que se agrava con la dificultad que tiene Venezuela de hacer alianzas a nivel internacional por las sanciones económicas desde otro punto se señala que las sanciones son el origen de esta situación Bueno, hay una combinación de elementos obviamente lo primero que hay que destacar es la situación de la guerra es una situación de guerra declarada por el gobierno de los Estados Unidos que tiene una expresión decidida por el Departamento de Estado por sus estrategias en materia de guerra y que es lo que ellos han denominado la política de cerco y asfixia y entonces no había llegado esto, el tema de la gasolina había ido progresivamente en una escalada en materia de servicio y en aquellas áreas donde tenemos más dependencia de los sectores de tecnología, de producción de tecnología o de apoyarnos en las relaciones normales que hay en este tipo de industria bueno, en esa medida se complican las operaciones en el caso de electricidad, a pesar de que el porcentaje o el componente en divisas que implica prestar el servicio eléctrico sin embargo, el gobierno nacional pudo rehacer con relativamente rapidez todavía hay déficit importante en el Estado Sur sobre todo hacia el occidente hay en el occidente y todavía restricciones importantes que justamente esta falta, esta carencia o este bloqueo económico produce pues las dificultades de la reposición, cambio o inclusive la incorporación de ciertas tecnologías para el equipo, igual está pasando con la gasolina pero la gasolina tiene un componente que es que la planta instalada en Venezuela de refinación es de 1.300.000 barriles en 5 refinerías fundamentalmente 1.300.000 es la capacidad instalada que tenemos en esas 5 refinerías en esas 5 refinerías y de esas todas refinerías la única que está operando ahorita para producción de gasolina es el complejo de refinadores de Paraguay que además está afectada por la caída de la producción de petróleo en el occidente o sea, petróleo, esa refinería nuestra funciona con crudos medianos y livianos cuya producción proviene de los pozos petroleros zuleanos ya con el golpe de estado del año 2002 la gente del petróleo los infiltrados dentro de PDVSA bajo la acción, ahora está claro y la dirección desde los Estados Unidos lograron dañar dañar de manera permanente una cantidad de pozos y esa producción varió de cerca de 800 de un millón de barriles diarios a cerca de 800.000 barriles con una recuperación sin embargo ahora en este último periodo esa producción de petróleo del Zulia cayó a cerca de 300.000 barriles 400.000 barriles de ese punto de 2002 hay una visión distinta que quería consultarle por una parte se habla del sabotaje petrolero pero por otra parte se habla que el despido de quienes de las personas que se hicieron en ese año 2002 fue un punto de inicio de lo que fue el colapso de la industria petrolera pues según algunos especialistas caso José Toro Jardi sostienen que de allí en adelante se desprofesionalizó la industria bueno primero hay que tener en cuenta las opiniones digamos Toro Jardi es un agente inclusive tuvo un juicio fue un juicio de aquí porque robó en la época inclusive de Carlos Andrés Pérez I hizo un robo a favor de la Occidental Petróleo estuvo sentenciado y se escapó con el dinero que se robó pagó para que le cambiara el expediente aquí o sea que Toro Jardi es un agente de las empresas transnacionales y además eso es mentira porque el conflicto en el año para el año 2002 no comenzó no comenzó con el despido de trabajadores sino fue que los trabajadores se paralizaron pero luego vinieron los despidos no pero lo que estamos hablando pero estamos hablando del petróleo esa paralización durante casi dos meses o sea que eso fue de diciembre casi hasta febrero en unos pozos muy antiguos muy maduros produjo el colapso de los pozos la caída de la producción no fue posterior a que los trabajadores que se paralizaron sin ningún tipo de abandonaron la empresa no fueron despedidos abandonaron la empresa y a partir de esa situación se produjo bueno otras consecuencias pero la caída de producción no se debió a los despidos se debió a que los trabajadores con una dirección bueno en contra del país produjo ese deterioro de la producción de petróleo en el Zulia de los pozos más maduros pozos que tenían más tiempo de producción y que paralizarlos producía su colapso eso dice eso fue el caer de la producción en cerca de un 40% estoy hablando de una condición inicial luego viene la situación que se presentó de sabotaje de dentro de la industria petrolera de hecho hay más de 20 de estos gerentes de PDVS Occidente que están presos hoy en actualmente cerca de 70 y de esos como 20 o 25 son de allá del Zulia porque las investigaciones de la fiscalía arrojó que estaban saboteando pozos robando crudos y deteriorando la capacidad de producción y que hoy como te digo se encuentra disminuida a 400 mil barriles pero que eso no es lo que produce la escasez de gasolina porque el consumo nacional hoy debe estar en el retorno de los 80 mil barriles diarios y con ese que también ha caído por las estimaciones previas eran 120 mil 150 mil que siempre tuvieron falseado porque ahí había una doble una contabilidad de cuánto petróleo o cuánta gasolina se estaba yendo al exterior el parque automotor que ha habido una restricción por las mismas condiciones económicas la falta de acceso a respuesto la reposición hay una paralización cercana al 70% según algunos esto produce una situación en que es absolutamente digamos para esa capacidad instalada que tenemos y asumiendo dos situaciones que hay tanto en el palito como en la refinería de Puerto la Cruz que una que es Puerto la Cruz está en un proceso de transformación para procesamiento de crudos pesados y extra pesados y el palito que está simplemente en la espera de unas decisiones gerenciales estas decisiones tienen que ver con gerenciales más que técnicas para que el palito pueda empezar a procesar los crudos que vienen de la cuenca de la pure y de varina y además los aditivos que necesitamos fundamentalmente para la gasolina de 91 se producen aquí en Venezuela tanto el antidetonante que se produce en lo que era super octano allí en José como todos los que están relacionados con la producción de 91 para la de 95 octanos si hace falta importar otro tipo de componentes que si hay que traerlos pero por eso que eso no no hay un y esos componentes vienen de Estados Unidos porque una de las cosas que se ha señalado en otros procesos donde hemos visto dificultades del combustible es que precisamente las tensiones con Estados Unidos han dificultado la importación de estos aditivos bueno estas dificultades y hay que cambiarlo en la ingeniería no hay nada donde si no hay eso tienes que ahorcarte vas a pasar algo de dificultades etcétera pero en tecnologías sobre todo lo que tiene con refinación a lo mejor en tecnología de telecomunicaciones o sistemas es otra cosa o sea el sistema de 5G de los chinos de las Huawei a lo mejor Estados Unidos no tiene manera en los próximos como dijo el presidente de Huawei en los próximos cinco años no tiene forma de levantar una tecnología paralela pero el caso de la gasolina no son esos niveles tan altos de ¿cómo se llama? de tecnológicos que no puedan ser superados en periodos de tiempo inclusive razonables pero ¿qué margen de maniobra y qué pueden esperar los venezolanos de la solución de este conflicto en un entorno en el que las sanciones económicas a PDVSA que comenzaron en este año 2019 dificultan tal vez el margen de maniobra y de operatividad que tengan ¿qué esperanza tiene el venezolano de ver una solución en el corto plazo de este conflicto pero primero ver que no es de corto plazo y que no es cierto que son las medidas a partir de 2019 es decir las medidas directas a PDVSA empezaron en 2019 yo pienso que no la congelación de activos de los 7 mil millones de activos pero eso no empezó ahí las cuentas de PDVSA están siendo los bonos de PDVSA dejaron de poder ser pagados hay una serie de acciones en contra de PDVSA de hace un bueno desde el año prácticamente el año 2015 cuando cuando anuncia Obama que Venezuela hace el decreto de que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria contra los intereses de Estados Unidos desde ese momento comenzaron unas acciones y por eso también el gobierno tomó sus previsiones para que los efectos sobre la industria sobre la producción no fueran más devastadores de lo que han sido pero allí también habría que tocar tú preguntas qué expectativas yo creo que esa pregunta es muy importante tenemos que entender primero que estamos en una guerra no sabemos no tenemos experiencia como Venezuela no nos recordamos lo que fueron las guerras inclusive las guerras federales o esa situación que se vivió durante el siglo XIX y que solamente tenemos referencias digamos por lecturas por historias por información entonces hay primero que darle mucha confianza al presidente de la república pero allí también toca ir a la pausa una confrontación con un monstruo como el tema de los Estados Unidos con un poder sobre un país totalmente dependiente de la economía occidental y fundamentalmente la estadounidense y a ver cómo superar esto que está siendo superado no solamente con la fuerza del pueblo venezolano sino además con el apoyo de otros países amigos como son China como es Rusia como es Turquía buscando otros mercados para poder vender el petróleo venezolano vamos a conversar buscando otras tecnologías buscando otras fórmulas que permitan superar esto inclusive con los propios Estados Unidos nos toca hacer una pausa estamos conversando con David Paravicini constituyente también miembro de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente al regreso seguimos con mucho más de la entrevista